Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Hermano, mi hermana, te saludamos y te bendecimos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Somos miembros del Cuerpo de Cristo, por consiguiente, tus hermanos. Estamos adorando a nuestro Dios, y nuestros corazones están listos para recibir su palabra, palabra que es oportuna, es necesaria. Y en el nombre del Señor Jesús, te saludamos, y oramos a Dios que, por medio de la bendita palabra, que será predicada a continuación, Dios pueda iluminarte, fortalecerte, edificarte, y lograr lo que Él quiere en tu vida, que algo grande, poderoso y permanente, Dios realice en ti y en tu casa. Es nuestro deseo y nuestra oración, en el nombre poderoso de Jesucristo. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Mis amados, vamos a leer la porción bíblica, se encuentra en Jeremías, capítulo 31, los versos 35 hasta el 37, y dice Así ha dicho Jehová, que dé el sol para la luz del día, y las leyes de la luna, y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Dice Jehová. Amén. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Señor, nos da palabra de seguridad. Haciendo un recuento, el Dios bueno y generoso, ha velado por nuestra edificación en este año tan difícil, tan complicado, un año de prueba. En esta pandemia donde Dios ha cumplido lo que por varios años nos anunció, que venía una crisis mundial, un 9-11, que iba a postrar a los reyes de la tierra, que los iba a turbar. Los que gobiernan están turbados, los científicos de la misma manera. Hay algo que Dios dijo en el mensaje profético de febrero 13 del año pasado. Dijo Dios y se adelantó que aún la vacuna no iba a ser una solución. Era muy temprano decir eso porque fue en marzo que se desató fuertemente la pandemia. Y yo entiendo que lo que Dios quiso decir que no era suficiente la intervención del hombre, en este caso con la vacuna. Yo no estoy diciendo que la vacuna no va a aliviar, no va a ayudar, pero siguen habiendo rebrotes, también hay otras variantes. Y no sabemos dónde va a terminar todo esto, aunque Dios ha anunciado misericordia para su pueblo. El domingo pasado, antes del mensaje, Dios mismo me mostró que era el día 4 del mes 4. A mí se me olvidó la verdad, pero un hermano vino al final y me lo recordó. Y después que seguimos cantando el himno final o la canción final, el Espíritu me hizo ver que el mensaje de la semana pasada era que el Señor prometió que Él iba a reunir a los esparcidos. Y estudiamos que Cristo es el que congrega, que la muerte y la resurrección de Jesús es el medio que Dios ha provisto y que Jesús es el que reúne, el que va a reunir a su pueblo esparcido en los cuatro cabos de la tierra. Y Dios habló de los cuatro cabos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Y que Jesús reúne a su pueblo. Isaías 43, Él llamará a los del norte, a los del sur, a los del estia y a los del oeste y congregará a su pueblo. Jesús es el congregador, el reunidor, el instrumento de Dios para traer a los esparcidos de los cuatro contornos de la tierra. Y me llama la atención que era el día cuatro del mes cuatro y Dios habló de reunir de los cuatro cabos de la tierra a los esparcidos. Y entendí, y Dios nos dio una palabra de consolación de que Él iba a congregar a su pueblo. Que muy pronto iba a tener misericordia, iba a traer de nuevo a la iglesia a, en un proceso naturalmente, a congregarse. Nosotros nos estamos congregando, pero con limitaciones. Hay iglesias, hermanos en las naciones, que no han podido celebrar públicamente ni un solo servicio. Pero el Señor va a tener misericordia en este proceso. El Señor hace la llaga y Él mismo la cura. Él manda la prueba, luego manda la solución. Él no se enoja para siempre. Si Él nos enseñó que no se ponga el sol en nuestro enojo, la Biblia dice que Él se enoja por un rato, pero su misericordia dura para toda la vida. La Biblia dice que su misericordia se renueva cada mañana. Cada vez que usted se levante cada mañana y diga, hoy es nueva la misericordia de Dios para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Yo creo, mis amados, que los ruegos de los intercesores de la iglesia no serán vanos. Yo sé que Dios está escuchando las oraciones. Naturalmente, como Dios nos ha enseñado, nuestras lágrimas no conmueven a tal nivel a Dios, a tal medida que Dios vaya por causa de nuestras oraciones a cambiar su propósito. No, pero Él escuche. Él escuche. Él en el juicio tiene misericordia. Y la misericordia se impone con relación al juicio. Está por toda la Biblia el verbo y arrepintióse Jehová y le pesó en su corazón. No es que Dios se arrepiente como que se vuelve atrás o se retracta en el sombra de variación, sino que es una expresión para identificarse con nosotros, para decirnos que Él siente pesar en su corazón. Que las veces que Él afligió a Israel, la Biblia lo dice, que Él se afligía con su pueblo. Así como el buen padre cuando tiene obligatoriamente que disciplinar a su hijo, a sus hijos, mientras ejecuta la disciplina y ve llorar a sus hijos, siente gran tristeza, gran dolor. Pero sabe que la disciplina es mejor que la compasión. La disciplina es mejor que la compasión. Amén. Nosotros como niños, hijos, pequeños, queremos la compasión. Pero Dios dice, no tendré compasión hasta que no logre el propósito de la disciplina. Porque ninguna disciplina en el presente, dice la palabra, es causa de gozo. Pero después que esa disciplina se aplica a nosotros, el resultado es que participamos de la santidad de Dios. El fin, el objetivo, la meta, el telos de Dios, es que la disciplina nos regrese al camino. Ese es el propósito del Señor. Mis amados, no es sabio, no es sabio ver a Dios actuar, ver a Dios obrar, ver a Dios hablar y nosotros no oír la voz de Dios. Dios dice, si tú oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque Dios es padre y Dios es bueno. Pero la misericordia de Dios es para todos, pero más para aquellos que le temen, lo obedece y escuchan su voz. Lo otro es obstinación, rebelión. Aún en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, Dios perdonaba los pecados por errores. Dios había instituido sacrificios, expiación para los pecados por errores. Pero los pecados voluntarios, los pecados que la Biblia los llama, pecados por rebelión, por obstinación. Y pecados por alevosía, cuando la persona desafiantemente peca. Cuando David dijo en el Salmo 51, líbrame de los que me son ocultos, o sea, de los pecados ocultos. El original dice que él estaba refiriéndose a los pecados por error o por errores. Porque Dios era compasivo cuando alguien, por error o por debilidad, pecaba. Pero cuando era una obstinación, una rebelión, el trato era de la misma manera. En otras palabras, cuando nuestros corazones se disponen para Dios, el corazón de Dios se dispone para nosotros. Cuando nuestro corazón se ostina, se revela, Dios también endurece. Si cuando la serviz se endurece, también Dios endurece su disciplina, su trato con nosotros. Yo no tengo toda la revelación de Dios para este tiempo, pero sí estoy orando. Espero que ustedes también, para que el Señor nos conduzca y nos siga revelando. Somos una casa profética y tenemos que vivir humillados delante del Señor. Sin jactarnos en su presencia. No mirando a los demás como ignorantes, como que nosotros sí tenemos y los demás no. Cuando Dios da algo, espera que seamos deudores, como decía el apóstol Pablo. Decía, judíos sean los judíos, soy deudor. Todo aquel que recibió algo, no tiene nada de que jactarse porque lo recibió. Y como Dios nos ha enseñado muchas veces, los dones de Dios, la gracia de Dios, aunque nos distinguen y nos honran, no fueron dados o dadas, dados los dones o la gracia dada, quiero decir, sino para cumplir un propósito. Aunque la gracia distingue, no fue dada para distinguir, fue dada para lograr un propósito. Dios no da la gracia para ser lindo a nadie, sino que usa la belleza que te da para que a través de la belleza que te da, estoy hablando de la belleza espiritual, porque la Biblia dice en el Salmo 104, que la unción, o sea, el aceite hace brillar el rostro. Y cuando estamos ungidos, tenemos un don especial de Dios. Dios resplandece en nosotros y la belleza de Dios se manifiesta, se revela en nosotros. Y como decía el apóstol Pablo, la gente glorificaba a Dios en mí. La gracia es para que la gente glorifique a Dios en nosotros. Darle un aplauso al Señor. Amén. La gracia es para eso, para que la gente glorifique a Dios en nosotros. Siento en mi espíritu, como si Dios hablara por medio mío en este momento, que en el corazón del Padre hay un deseo divino, inmensurable, de actuar a favor de nosotros. Hay un sentir profundo, demandante, el amor de Dios, el altruismo de Dios. Ese deseo, esa expresión que dice la Biblia, que Él se complace en tener misericordia. Siento en mi espíritu, por revelación, que en este momento el Padre lo está sintiendo a favor de nosotros. Siento que Dios quiere actuar, mis amados. Quiere romper el silencio. Quiere hablar. Quiere intervenir. Y hoy Dios se levanta y dice una vez más, prepárame el camino y manifestaré mi gloria en tu vida y en tu casa. Dice Dios, dice Dios, quiero que lo alto se baje y lo que está muy apocado se suba. Y lo que está torcido se enderece. El camino escabroso se allane porque quiero manifestar mi gloria para que toda carne la vea. No actúa nuestro Dios impulsivamente, no actúa Dios sin propósito. No disciplina por arbitrariedad, siempre que lo hace, lo hace como Padre. Con un sentir de ternura, de amor y de compasión. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Lo digo en el nombre del Padre, Dios es bueno. Lo digo en el nombre del Hijo, Dios es bueno. Lo digo en el nombre del Espíritu Santo, Dios es bueno. Así como los serafines dicen, Santo, Santo, Santo. Tres veces en nombre de la divinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso en el Espíritu poder leer el corazón de Dios porque Dios se revela. Veo al Señor abriéndose el pecho. Esta vez no como hizo con Tomás cuando dudó para que metiera su mano en las llagas. Sino para que veamos su corazón. Para que veamos que su deseo es bendecirnos. Que el deseo de Dios es hacernos bien y no mal. Que esta pandemia, aunque ha suscitado millones de viudas y de huérfanos y ha traído mucha tristeza y muchas afecciones emocionales. Y una crisis incomparable. Sin embargo Dios sigue siendo amor. Lo hace con propósito. Lo hace porque es absolutamente necesario. Hay algo que durante este año ha calado profundo en mi corazón. Me ha hecho inquirir, indagar. Me ha inquietado mi ser interior. Y creo que Dios quiere decir esto. Mis amados. Yo he inquirido a Dios pidiendo revelación. Y lo que me viene es, sería muy triste que Dios afligiera tanto al mundo en este año, en este tiempo. Y que no pueda lograr su propósito. Porque no haya corazones dispuestos. Porque no se haya entendido. Es posible que algo anunciado. Que nuestra generación no ha visto. Porque nosotros hemos visto dos guerras mundiales. Posiblemente hay quienes vieron la pandemia del año 1918. Posiblemente hay quienes están vivos. Probablemente tienen más de 100 años. Pero si nacieron en el 18, tendrán como 103 años. Están masticando el agua los viejitos. Y no saben, no saben, no se acuerdan de lo que pasó. Porque apenas nacieron en ese año. Así que en esta generación, nadie ha visto algo semejante a lo que estamos mirando. Los científicos creen que la vacuna es la solución. Pero cada día, cada día están surgiendo problemas con la misma vacuna. Efectos secundarios. Hay rebrotes. Hay variantes. No sabemos dónde va a desembocar todo esto. No sabemos si esta vacuna será una solución permanente. No lo sabemos. Pero hay que orar para que Dios tenga misericordia. Hay que orar. Cuando esto comenzó, yo les anuncié que el Espíritu me dijo que muchos hermanos en todas las iglesias se apartarán del Señor. Pero que Dios traerá personas nuevas a la iglesia. A mí me intriga. Me intriga. Perdóname que no lo entiendo. No lo entiendo. Que viviendo lo que estamos viviendo, hayas personas que estén separadas del cuerpo. Separadas de Dios. Temo por algunos que, por alguna causa que solamente ellos saben, se aparten del propósito de Dios. No necesariamente hay que apartarse de Dios. Es que se aparta del propósito en un sentido, se aparta de Dios. No estoy diciendo que está perdido. No está perdido como enseño en cuanto a la posición. Pero puede estar perdido en cuanto a la relación. Explico eso. El hijo pródigo estaba, cuando se fue de la casa, estaba perdido. En la relación con el padre. Pero no en la posición. Nunca dejó de ser hijo, aunque se fue. ¿Saben por qué regresó? Porque la Biblia dice que el esclavo se va de la casa, pero el hijo permanece para siempre. El hijo regresa. Y hay quienes, yo dije algo que confundió a alguien, y posiblemente a más de uno, hace varias semanas. Cuando dije que Dios nos salva, nos salva del pecado, pero no de nuestros pecados. Yo no estoy diciendo que alguien elegido no ha sido de nuevo o se va a perder. Ese no es el tema. Usted puede estar en el presente viviendo en una condición perdida. No significa que se va a perder, pero en el presente está perdido. Porque está viviendo en pecado. Está separado de Dios. El pecado separa de Dios. El hijo pródigo no se perdió. Regresó a la casa. Los elegidos, los que nacen de nuevo. Los que tienen la simiente santa dentro de ellos. Se pueden extraviar por un tiempo, pero regresarán. Tarde o temprano regresarán. Porque tienen la simiente santa. Son hijos del reino. Pero en el presente, en el presente, si están extraviados, están perdidos, están en el presente perdidos. Una cosa es el futuro, que solamente Dios lo sabe. Otra cosa es el presente. Israel siempre ha sido pueblo de Dios. Y siempre, siempre ha estado en el pacto con Dios. Pero no todos los de Israel son israelitas, dice Pablo. Los que son de la fe son los hijos de Abraham. ¿Cuántos israelitas no son israelitas? Hay verdaderos israelitas. Hay jacobitas, que son hijos de Jacob, el carnal que engañó a su hermano. Y hay hijos de Israel, de aquel que encontró a Dios en Peniel. Y tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Así que, hemos dicho y hemos estudiado con la palabra, que cuando Dios dispersa, es porque el corazón se ha separado de él. Y cuando Dios saca de su presencia, es porque está expresando un descontento en la relación. No quiere decir que no hay un pacto. Hay un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y puso como señal la circuncisión. Hizo un pacto con Israel cuando salió de Egipto y puso como señal la sangre del Cordero Pascual en el dintel de la puerta. Dios siempre deja una señal en el pacto. Y justamente eso es lo que está diciendo acá. Acuérdense que comenzamos estudiando la relación de Dios con su pueblo, que es una relación pactada. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. A Israel, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pablo, si ustedes leen por todas las escrituras, cuando Dios hace un llamado a Israel, dice lo mismo. A un Pablo, cuando cita la palabra, que dice, salí de medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis a lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos, dice el Dios Todopoderoso. Siempre fue así. Van a ver, pueden verlo, yo lo he visto. Todos esos pasajes que hablan de restauración dicen lo mismo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Porque es una relación pactada. Dios no hace, no hace, no entra en ninguna relación que no sea pactada. Dios no pacta por un tiempo. Dios pacta por todo el tiempo. Él es eterno, nosotros somos temporales. Él es perfecto, nosotros somos pecadores. Él entiende que la única manera que un temporal puede relacionarse con un eterno, es si el eterno condesciende, como hizo Dios en Cristo, que condescendió y se hizo hombre. El hombre no podía hacerse Dios, pero Dios se hizo hombre para alcanzar al hombre. El hombre en el estado que estaba no podía hacerse perfecto, pero Cristo que era perfecto se hizo pecado. No vivió en pecado, no practicó el pecado, no tocó el pecado, pero tomó el lugar del pecador. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. En la ley de la expiación, Dios estableció que los pecadores traían ofrendas expiatorias. En este caso, animales, que eran matados, asesinados en el altar, en el lugar de los pecadores. Si era un pecado, si era una ofrenda por el pecado o una ofrenda expiatoria, el pecador ponía la mano sobre el animal sacrificado y confesaba su pecado. Según la ley, el pecado era transferido al animal, por eso se derramaba la sangre y moría el animal en el lugar del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo entendemos en Cristo cuando la Biblia dice, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Siempre era el pecador, el que, como era el pecador, el que necesitaba expiación para reconciliarse con su Creador, era el que tenía que traer la ofrenda y traer el animal. En el caso de la expiación eterna en Jesucristo, La Biblia dice, hablando de Jesús, He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. He ahí el Cordero de Dios. Se sobreentiende que no sea Dios el que tenía que proveer el Cordero. Debiera de ser, este es el Cordero del hombre. Porque era el hombre el que tenía que traer un Cordero, no era Dios. Dios no tenía que traer el Cordero. En el pacto, el ofensor era el que tenía que venir a pedir perdón con una ofrenda. Así que, como éramos incapaces de darle a Dios una expiación perfecta, Dios proveyó, como le dijo a Abraham, Tú no matarás al muchacho. Detrás de ti, en el zarzal, hay un animal trabado. Tómalo en el lugar de tu hijo. Dios, como el hombre no podía expiar su pecado, No podía dar una ofrenda perfecta para reconciliarse con Dios. Dice Dios, como tú no puedes dar la ofrenda, yo la voy a proveer. Y el que no tenía que dar la ofrenda, fue el que proveyó la ofrenda. Desde entonces, es Dios el proveedor de la ofrenda. Jehová yiré. Jehová el que provee ofrenda. Desde entonces, toda ofrenda, para ser agradable delante de Dios, la tiene que proveer Dios. Así como lo oyes. Si tú cantas, y tu ofrenda es un cántico a Dios. Tú cantas. Pero si Dios no va a aceptar tu ofrenda, aunque tú cantes como un ángel, como un arcángel. Si esa ofrenda no es en Cristo. Cuando tú cantas en el Espíritu, en Cristo, que está a la diestra del Padre, como expiador del pecado y también como intercesor, entonces Dios recibe tu ofrenda. Esa es la única manera de recibir la ofrenda. Cuando tú traes tus diezmos y tus ofrendas, Dios no acepta nada que no sea en Cristo. Dios no acepta nada del hombre porque en el antiguo pacto, los animales eran tipos, eran simbologías. Ahora estamos en lo perfecto. Ahora tenemos que entender. Ahora tenemos que tener entendimiento en la relación con Dios. Dios requiere un pueblo entendido. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Pablo habla de un culto racional. Y aunque usa la palabra racional, no está hablando tanto de la mente. Está la implicación de esa enseñanza es que el que se acerca a Dios tiene que saber y entender qué es lo que está sacrificando. No puede venir a Dios impulsivamente, emocionalmente a darle algo sin entendimiento. Vivimos en el tiempo donde a Dios se le cree, se le conoce y se le entiende. Vivimos en la dispensación del Espíritu y Dios es Espíritu. Y los verdaderos adoradores que han nacido del Espíritu, adoran a Dios en el Espíritu. Adorar en espíritu implica también adorar con entendimiento. Es necio el que se acerca a Dios creyendo que porque trae mucho lo va a ser recibido. Que porque canta bonito Dios lo va a recibir. No hay nada del hombre que pueda llegar a Dios que no sea a través de Cristo. Amén. Amén. En ningún otro hay salvación. Mensaje para los judíos y para los gentiles. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. No hay ofrenda humana que pueda llegar a la presencia de Dios. No hay oración. No hay rogativa. No hay nada que llegue a Dios que no sea en Cristo. Porque Cristo es la ofrenda que agradó al Padre. En el pacto. El pacto se violó. El pacto se violó. Entonces, en el contexto que estamos hablando, pasemos al versículo 31, del mismo capítulo 31. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En otras palabras, aunque fueron infieles como esposa, yo fui fiel. Acuérdense de las dos hermanas, los dos pueblos que estamos estudiando. Judá e Israel, que ambos pueblos fueron dispersos y que Dios usó el lenguaje de la relación matrimonial. Dice Dios, ahí que él fue un esposo para Israel. O sea, fue fiel esposo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, otra vez el pacto. Todo este capítulo 31. Yo comencé el domingo pasado hablando de Jesús como el congregador que congrega. Leí los primeros versículos de este capítulo donde Dios hablaba que él es el que va a reunir a Israel, a los esparcidos. Después, aunque no he seguido ese orden, hablamos de la madre de Efraín, Raquel, que llora a su hijo. Y hablamos de Efraín, el hijo, que dice a Dios, me azotaste, me quebrantaste, conviérteme y me convertiré. Y Dios con ternura abra Efraín. Eso es hasta el versículo 26. Ahora, entramos al 31 donde Dios interviene. En otras palabras, mis amados, cuando nosotros decimos que Dios restaura, aplaudimos, decimos amén. Nos gozamos en esa promesa. Porque tenemos necesidad de ser restaurados y renovados constantemente. Tenemos necesidad de lavarnos en la sangre de Cristo cada día, cada día, cada día. Hay un lavacro, la sangre de Cristo. Hay una expiación constante, la sangre de Cristo. Si no hubiera un lavacro, como sucedía en el antiguo Israel, en el aspecto de la ley, que antes de entrar al lugar santo, había, estaba la fuente para lavarse. Y luego el sacerdote que se lavaba las manos y los pies, entraba al lugar, al lugar santo. Hoy la fuente es la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Si pecamos, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo subió al cielo, traspasó los cielos y dice la palabra que vive para interceder por nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento y a la conversión. En ese momento Cristo, a la diestra del Padre, aplica al Padre la sangre expiatoria, el sacrificio de Cristo. Por eso está allá arriba, expiando nuestros pecados. Era lo que hacía Aarón el día de la expiación, que entraba con ofrenda por él y por el pueblo. Y dice que lo que él hacía en el lugar santísimo, tomaba la sangre en el altar de bronce y caminaba todo el camino hacia el santísimo y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Sobre la lámina de oro que cubría el arca y derramaba la sangre del altar el día de la expiación. Y dice Levítico 16, 16, que eso lo hacía para limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. En otras palabras, el año entero Israel pedía perdón, hacía expiación por el pecado y constantemente esa sangre era derramada y se lavaba el altar y se volvía a derramar mucha sangre por todo un año. Así que esa sangre, esa sangre contaminaba el santuario. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote hacía un sacrificio que representaba una expiación por todo el año. Y ese día, cuando él tomaba la sangre del altar y la derramaba sobre el propiciatorio, ahí donde estaban los dos ángeles cubriendo el propiciatorio, los querubines, ahí en esa lámina de oro, que era una tapa de oro, él derramaba. Ahí salía la Shekinah o la presencia, ahí derramaba la sangre de la expiación. Eso es representativamente lo que hace Cristo. Cristo está constantemente limpiando nuestras vidas, limpiando nuestras vidas. No está limpiando un santuario, está limpiando nuestros corazones. El que está limpio, límpiase cada día más. El que es santo, santifíquese todavía más. Amén. Hay poder limpiador en la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y hasta que dure la santificación, nuestra relación con Dios va a consistir en caer y levantarnos. Va, una vez nos arrepentimos y nos convertimos, cuando aceptamos a Cristo, y esa, 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 en ese momento nuestros pecados fueron perdonados para siempre, para siempre, y fuimos lavados para siempre, para salvación. Pero, tenemos necesidad de seguirnos lavando, porque seguimos pecando. Porque todavía no ha llegado la perfección, no ha llegado la glorificación, que será al final, cuando Cristo venga, que esto, esto corruptible, será vestido de incorrupción, el cuerpo, y esto mortal, será vestido de inmortalidad. Hasta entonces, tenemos constantemente que lavarnos. Y en ese proceso, mis amados, en ese proceso, tenemos, tenemos un mediador a la diestra del Padre. Tenemos, tenemos, tenemos provisión en la sangre de Cristo. Tenemos libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús. Tenemos un camino no vivo para entrar. Tenemos libertad para entrar. Tenemos un llamado del Padre para que entremos con confianza. Todo está provisto. Falta lo más importante. El corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Tristemente, hasta que llegue lo perfecto, tenemos que lavarnos constantemente. Y a eso nos referimos cuando predicamos. Que a veces tengo que hacer una aclaración diciendo, yo no estoy hablando de salvación. No estoy hablando de perder la salvación. No estoy hablando de perder la relación con Dios permanentemente. No, eso no sucede. Porque Dios no fracasa. Dios no elige para volverse atrás. Si te eligió desde la fundación del mundo, sabiendo que tú no te podías salvar a ti mismo. Entonces, ¿por qué Dios te va a requerir a ti que tú te salves a ti mismo? Si tú no puedes salvarte a ti mismo. Dios sabe a quiénes eligió. Y sabía que los que Él eligió no eran capaces. Él tenía que intervenir. Expiar nuestros pecados. Amén. Enviar al Espíritu Santo. Y hacer un proceso. A través de Cristo. Librarnos de la condenación del pecado. A través del Espíritu Santo. Librarnos del poder del pecado. Santificándonos cada día. Y a través de la venida de Cristo. Librarnos de la presencia del pecado en aquel día. Él sabe. Él lo enseñó en toda la palabra. Estamos justamente. Esto se aplica en forma personal, amados. Pero se aplica en forma colectiva. Con todo el cuerpo. Dios trabaja colectivamente con el cuerpo. Trabaja personalmente. La Biblia enseña. Que cada uno individualmente. Es templo del Espíritu Santo. Pero también enseña. Que toda la iglesia. Como cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Hay un cuerpo personal. Hay un cuerpo corporal. Que es la iglesia en general. Y Dios está tratando personalmente. Así que lo que Dios predica. Lo predica individualmente. Lo predica para todos, amados. Tenemos que conocer el tiempo. Yo voy a seguir abundando más. En el pacto. Hasta ahora voy a decir lo siguiente. Voy a decir. Que como Israel violó el pacto. Y no tenía la capacidad. Para volverse a Dios. Dios. Aquí como esposo. No cambia de esposa. Cambia el convenio. Cambia el pacto. Dios. Dios. No cambia de esposa. Dios cambia de pacto. Dios se vuelve a casar. Pero con la misma esposa. Amén. Él está diciendo a Israel. Yo he sido esposo para ti. Pero tú fuiste en cielo. Ahora voy a hacer una nueva alianza. Un nuevo pacto contigo. Me voy a casar otra vez. Me voy a desposar contigo nuevamente. Pero esta vez. Como yo sé. Que tú no tienes corazón. Yo te voy a dar uno nuevo. Amén. Como yo sé. Que tú tienes una mente depravada. Y que tú no puedes. Te daré una mente nueva. Y como yo sé. Yo sé. Que tú no tienes espíritu. Que tu espíritu está muerto en Adán. Yo te voy a dar un espíritu nuevo. Y yo voy a hacer. Voy a poner mis leyes en tu corazón. Esposo. Yo voy a intervenir. Con mi poder. Para. Que tú seas capaz. De tener una relación permanente conmigo. El Dios que es un pacto para elegirnos. Ahora. Estoy aplicando la palabra. Hace un pacto para restaurarnos. Es como si se volviera a casar. Pero con la misma esposa. El problema de nosotros es que cambiamos de esposa. Pero Dios no cambia de esposa. Dios es fiel. Dios soporta las infidelidades. Y sigue perdonando. Sigue perdonando. Amén. Para un esposo cualquiera. La infidelidad de la esposa. Es oprobio y vergüenza. Y para Dios como esposo. Es mucho más. Porque él es perfecto. Y le duele más la infidelidad. Porque él es fiel. Y el que es fiel le duele más la infidelidad. Pero algo tiene Dios como esposo. Diferente a nosotros como esposos. Y es que es perfectamente misericordioso. Eso fue lo que hizo en la cruz. Llevó nuestra vergüenza. Llevó nuestro oprobio. Que no era el nuestro. Era de él. Porque nosotros fue a él que lo ofendimos. Una restauración no es borrón y cuenta nueva. No es como el esposo que viene. Mi reina. Y trae una botella de vino. Y vamos a celebrar. Y perdóname es mi amor. Tres lágrimas. Dos abrazos. Un beso. Y se acabó. No. No funciona así con Dios. Dios cuando. Dios cuando se entrega. Se entrega totalmente. Y no sabe. Entregarse. Si no se entrega a totalidad. Y él exige lo mismo. Dios asegura que el corazón es de él. Antes de volver a una relación. Y cuando no tenemos corazón. Nos da uno nuevo. Pero con ese. Tú no me puedes servir a mí. Cambia ese corazón. Cambia ese espíritu. Cambia esa actitud. Estoy aplicando la palabra. En Cristo Jesús ya nos dio. Nos dio un corazón nuevo. Nos dio un espíritu nuevo. Ya lo tenemos. Lo que estoy diciendo. Que se aplicó a Israel. Porque todavía no había llegado. El tiempo que estamos viviendo. Hoy sería. Vivamos en el espíritu. Porque ya tenemos un espíritu nuevo. Vivamos en el corazón nuevo. Porque ya tenemos un corazón nuevo. Estoy aplicando la palabra. En el contexto del antiguo testamento. Pero hoy. Hemos escrito un libro. De más de 500 páginas. Que tristemente. Lo están leyendo muchas iglesias. En otros lugares. Y hay avivamientos. Y aquí. A quienes fueron dados. Ni saben que hay un libro así. Que significa. Mis amados. Yo no voy a decir el secreto. El todo. Para vivir la vida espiritual. Pero a mí me llama la atención. El proceso de Dios. Mis amados. Yo me gozo. Cuando Dios. Dios profetiza cosas lindas. Yo me gozo. Cuando Dios anuncia. Promesas. Para cumplirlas. Como lo que digo. El domingo pasado. Pero no seamos. Necios. Toda promesa de Dios. Es condicional. En Cristo. No es que Dios. No te quiere recibir. Es que con ese corazón. No te puede recibir. El padre llora. Ven al encuentro. Con tu Dios. El padre toca y llama. Pero no solamente. Es. Una expresión. Como hacemos a veces. Cuando nos queremos reconciliar. Perdóname mi amor. Después que. He vivido años en infidelidad. Perdóname mi amor. Y pensamos que decir. Perdóname mi amor. Todo va a cambiar. Tristemente. Eso es lo que sucede. Hoy en la iglesia. Y es muy. Muy notable. En los ministros. Es notable. Porque está en el frente. Que duran años. En adulterio. Por ejemplo. Cuando lo descubren. Entonces. Es muy común. Buscan a tres pastores. Ven para que tú me restauras. Duró seis meses. Para restaurarme. Y vuelvo. Y la pregunta mía es. Eso es arrepentimiento. Duró años. Siendo infiel. Y ahora cuando lo descubren. Pide que lo restauren. ¿Por qué no se restauró antes? ¿Por qué no pidió ayuda antes? Sube la historia. En cierto país. De un pastor que fue al concilio de su iglesia. Y le digo al presidente del concilio. ¿Cuál es la disciplina que ustedes me ponen? Si yo me divorcio. De mi esposo. Le dijeron. Un año fuera del ministerio. Lo acepto. Acepto la disciplina. Me voy a divorciar. Y al año vuelvo al ministerio. Eso me da asco. Me da asco. Me da asco por el concilio. Y me da asco por el pastor. Y me da asco por la disciplina. Da asco. Da asco. ¿Y saben por qué da asco? Porque eso no es lo que la Biblia enseña. La disciplina no es un castigo por lo que hiciste. La disciplina no es una venganza por lo que hiciste. La disciplina. Es una manera de Dios hacerte ver. Que estás en un error. Y tú debes cambiar tu vida. Para que la disciplina sea efectiva en tu vida. Y para cambiar de vida. Tú tienes que cambiar de corazón. De actitud. Por eso tiene que haber arrepentimiento. Conversión. Y regreso a Dios. Y por eso Dios aquí. En su generosidad. Él dijo. Yo te buscaré. Yo te traeré. De los confines de la tierra. Tendré misericordia de ti. Te saqué de tu tierra. De tu parentela. De lugar que yo establecí para encontrarme contigo. El templo. Y te envié fuera. Lejos. A Babilonia. En el caso de Judá. A todas las naciones. En el caso de las diez tribus. Y dice Dios. Te voy a reunir. Voy por ti. Te voy a traer. Pero yo te traeré con corazón nuevo. Yo no te voy a traer igual como tú regresar. Porque para qué te voy a enviar. Y te voy a disciplinar. Para qué es la disciplina. Para que tú veas. Que tú estás mal. Para que sientas tristeza. Tristeza y dolor por haberme ofendido. Y por haber dañado la relación. Y sientas deseo. Sincero. Genuino. Auténtico. De regresar a mí. Y regresar a la relación. Y volver otra vez a ser esposos. Yo te llamo. Yo voy y te busco. Yo te traigo en mis brazos. Pero tienes que reaccionar como Efraín. Conviérteme y me convertiré. Sáname y me sanaré. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Algunos a la disciplina los aleja de Dios. Me da mucha pena. Las condiciones no han cambiado. Pero yo quiero decirte que Dios no cambia. Y eso es lo que dicen los versículos. Después. No voy en el orden. Los versículos que leímos. Después que Dios. Da el pacto. Y dice. Versículo 33. Daré mi ley en tu mente. Y la escribiré en tu corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano. Diciendo conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos. Hasta el más grande. Dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más. ¿De qué cosa? De sus pecados. Ahora viene. La palabra. Así ha dicho Jehová. Que da el sol. Para luz del día. Y las leyes de la luna. Y de las estrellas. Para la luz de la noche. Que parte el mar. Y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos. Es su nombre. Si faltar en estas leyes. Delante de mí. Dice Jehová. También la descendencia de Israel. Faltará. Para no ser nación. Delante de mí. Eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba. Se pueden medir. Y explorarse abajo. Los fundamentos de la tierra. También yo desecharé. Toda la descendencia. De Israel. Por todo lo que hicieron. Dice Jehová. Otras palabras. Dios pone. Como un señal. De su fidelidad. Al pacto. Algo. Que es invariable. Las leyes. Naturales. El Señor. Dio mandamiento. Al sol. Y desde que Dios dijo al sol. Sea la gran lumbrera. Para que ilumine. Durante el día. Y le dio mandamiento. A la luna. Para que alumbrase en la noche. Está haciendo alusión. Desde que Dios. Dio. Esos mandamientos. A las dos grandes lumbreras. Las dos. Han estado obedeciendo. La palabra de Dios. Hasta el día de hoy. Y como el sol y la luna. Han permanecido. Los fieles. A la ley. De su creador. Dios. Le dice al pueblo. Después. De anunciar. El nuevo pacto. Mira. Mira. Mira a la naturaleza. Como es fiel. A las leyes. Yo te pongo ahora. El cielo. El sol y la luna. Como una señal. De que yo no cambio. Porque no hay en la tierra. Nada que yo pueda. Usar. Para ilustrar. Mi fidelidad. Yo soy el Dios de la verdad. Yo soy el Dios de la emuná. La emuná. Significa estabilidad. Seguridad. Yo no cambio. En mí no hay sombra de variedad. Tú cambiaste. Violaste el pacto. Y yo tengo que venir a intervenir. Expiar tus pecados. Darte un espíritu nuevo. Darte un corazón nuevo. Hacerlo todo. Para que sea posible la relación. Ahora yo te digo. Que después. De este nuevo pacto. Yo. Te pongo. Al sol y la luna. Las leyes naturales. Que son fijas. Como un testimonio. Que así como ellas. No cambian. Y obedecen. Y han obedecido a mi palabra. Así será mi palabra. Nunca cambiaré contigo. Aunque tú cambies conmigo. Amén. Quien escucha esto. Lo entiende. Y no alaba a Dios. A mí me favorece. Que Dios no cambia. Aunque yo cambie. Él es fiel. Aunque yo sea infiel. Dios siempre. Daba una señal. Cuando. Cuando Noé. Salió del arca. E hizo el sacrificio. Expiatorio. Dice que. Dios olfateó. El holocausto. El holocausto. Que ascendía al cielo. Y conmovió su corazón. Porque él como representante. De la humanidad. Estaba expiando. Los pecados de la humanidad. Y Dios se conmovió tanto. Que hizo un pacto con Noé. Con la humanidad. De no volver a destruir al hombre. Como lo destruyó en esa ocasión. Y puso. Una señal. El arco iris. El arco iris. Es un fenómeno. Metabológico. Y es un efecto del sol. Un prisma. Como. El agua se ve. Como se ve el agua. Cuando. Le traspasan los rayos solares. Y se produce ese arco tan hermoso. Y Dios dice. Cada. Cada vez que usted ve el arco. Acuérdese. Que hay un Dios. Que hizo un pacto. Han pasado ya. Han pasado ya. Como cuatro mil quinientos años. Más o menos. Y Dios. No ha destruido. Sigue. Obedeciendo. Porque la palabra salió de su boca. Amén. 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 Ahora. Pasa conmigo a Isaías. En el capítulo uno. Rapidito. Isaías capítulo uno. ¿Me siguen? Isaías capítulo uno. Lejamos. El versículo dos. El dos. El tres y el cuatro. Dice el dos. Oíd cielos. Y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. Críe hijos. Y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey. Conoce a su dueño. Y el asno. El pesebre de su señor. Y Israel no entiende. Mi pueblo. No tiene conocimiento. Oh. Gente pecadora. Y pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijos. Depravados. Dejaron a Jehová. Provocaron a ir. Al santo de Israel. Se volvieron atrás. Se le dieron la espalda. Más adelante Dios. Hace un llamado. Si estos pecados. Fuesen rojos. Como el carmesil. Hace un llamado. Pero. Lo que. Mi tema es este. Dios aquí. Para hablar. De su fidelidad. Pone. Las leyes naturales. Que son invariables. Como él. Dios. Cuando hizo el sol. Y la luna. Y todas las cosas. La Biblia dice. Que lo hizo de la nada. Naturalmente. Posiblemente. La Biblia dice. En el principio. Que Dios. En los cielos. Y la tierra. Ya el sol existía. Y la luna también. Para mí. Las estrellas. Simplemente. Las puso a alumbrar. Para propósito de la tierra. Eso es lo que yo creo. No fue en ese momento. Que hizo todo. Porque en el principio. Creó Dios. Los cielos. Y la tierra. La tierra estaba ya hecha. Cuando Dios. Dios la ordenó. Así pasó con el sol. Y la luna. Simplemente hubo orden. No había propósito todavía. Pero el asunto es. Que. Antes. En el principio. Cuando Dios hizo todo. Cuando Dios hizo todo. A la nada. Dios habló. Y la nada. Le obedeció. La nada. Le obedeció. Óyelo bien. La nada. Le obedeció. Y después habló. A una tierra. Desordenada y vacía. Y aunque había caos. Y anarquía. La tierra. Obedeció. Y le habló. Al sol. Y a la luna. Que estaban apagados. La palabra. Penetró. En materia. Inerte. No en seres. Inteligentes. Sino. A la nada. Y ahora. A la materia. Preexistente. Y obedecen a Dios. Sin tener entendimiento. El Dios. Que compara su fidelidad. Con esas leyes. Que no varía. Aquí. Para hablar. De la infidelidad. De su pueblo. Dice. Oí cielos. Cielos. Ustedes. Que de la nada. Me obedecieron. Y que estando en desorden. Por mi palabra. Se ordenaron. Y que desde que yo les hablé. No han cambiado. Como yo no cambio. Mira este bendito pueblo. Tierra. Tú estabas desordenada. Y vacía. Te hablé. Y todo vino al orden. Y no ha cambiado el orden. Desde que yo te hablé. Este pueblo. Que yo he tratado. Con ellos. Por siglos. Y milenios. Perdonándolos. Levantándolos. Tratando con ellos. Revelándome a ellos. No tienen entendimiento. Viven variando. Entonces. Si yo te digo a ti. Que tú eres. Peor que un asno. Yo estoy seguro. Que te vas a ofender. Conmigo. Quizás. Si Dios te lo dice. No. Por el respeto. Que le tienes. Aquí dice. Escúchalo bien. Oí cielos. Y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. ¿Por qué Dios llama a los cielos. Como testigos? En el pacto. Lo pone. Como testigo. De su fidelidad. Y los toma a ellos. Como una señal. Una garantía. Porque el sol. Y la luna. No han variado. Desde que Dios. Les dio la palabra. Ahora. Dice. A los infieles. Cielos. Tierra. Ustedes que. En el principio. De la nada. Los hice. Y después. Que los hice. Los ordené. Me obedecieron. Y están ahí. Funcionando. Desde que yo. Hablé. Este pueblo. Que es inteligente. Y tiene. Entendimiento. No me entiende. No me entiende a mí. Y dice. Creé hijos. Y los engrandece. Los engordé. Los traté. Los hice hijos. Los sostengo. Los guío. Los amo. Los mimo. Los rodeo. Los defiendo. Peleo por ellos. Les doy un propósito. Y se rebelan contra mí. Los cielos. No se han rebelado. Contra Dios. Ni la tierra. Tampoco. Ahora viene. Escuchen la comparación. El buey. Conoce a su dueño. Y el asno. El pesebre. De su señor. Dos cosas. Conoce. Conoce. Conoce el asno. Y el buey. A su amo. Y el lugar. De su reposo. En otras palabras. Conocen a su amo. El burro. El asno. El buey. Conoce a su señor. Se viene un extraño. Ellos lo escuchan. Como las ovejas. Que no escuchan a los extraños. Sino al pastor. Así sucede. Con el buey. Y el asno. Conocen a su señor. Y conocen el lugar. Y por eso. Cuando le dicen. Recójanse. El burrito va para el pesebre. Y el buey también. A comer. A pastar allí. Un animal. Un animal. Para conocer. A quien pertenece. Tiene instinto. Entendimiento. Instinto. De quien es su señor. A quien pertenece. A quien debe obedecer. Y tanto el buey. Como el asno. Después de ser. Procesado. Ya sea. Ya sea. A través. De la. A través de yugo. O como sea. Pero llega a entender. Llega. A conocer. A quien pertenece. A quien debe servir. A quien debe obedecer. Y donde debe dormir. O recostarse. Y comer. Y aplicando dice. Pero mi pueblo. Israel. No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es posible que un buey. Un asno. Tenga más entendimiento. Que seres racionales. Es posible. Que la luna. Y las estrellas. Que son. Materia. Puedan. Sin tener entendimiento. Actuar como que entienden. Obedeciendo a su Dios. A su creador. A mí me llama la atención. Cuando a Jesús. Le estaban cobrando. El impuesto. Hay un impuesto. Que Dios estableció. Por Moisés. Que todos. Los judíos. De 20 años. Más. Tenía que dar. Tantos ciclos. Una moneda. Era un. Un impuesto. Para el templo. Para sostener el templo. Pero a los rabinos. A los maestros. No se. No se lo cobraba. Jesús. Le dijo a Pedro. Pedro. ¿Quiénes. ¿Quiénes pagan los impuestos? Bueno. Los súbditos. El pueblo. No los reyes. A los reyes. Se le dan los impuestos. No. No. No pagan impuestos. Pues mira. Pedro. Vamos a pagar. Me están ofendiendo. Me están diciendo. Que yo no soy maestro. Que yo no soy rabí. Que yo tengo que pagar. Vamos a pagar por los dos. Vete al mar. O arriba. Vete allá. Al lago. De Genesaret. Tira el anzuelo. O la red. Y los primeros peces. Los dos primeros. Que tú pesques. Abre. Abre. Su boca. Y Pedro lo hizo. Y ahí estaban las dos monedas. Quiere decir. Que Jesús dijo. Los hombres me ofenden. Y yo siendo señor. Me tratan como si fuera yo. Un súbdito. O un siervo. Y yo le hablo a los peces. Y los peces pagan el impuesto por mí. Una vez habló Dios al mar rojo y se abrió. Volvió y le habló y se cerró. Otro ejemplo. Jeremías 18. Jeremías 18. ¿Lo tienen? Comencemos. A leer. Para que entendamos. Dice el once. Ahora pues. Habla luego a todo hombre de Judá. Y a los moradores de Jerusalén. Diciendo. Así ha dicho Jehová. Y aquí que yo dispongo mal contra vosotros. Y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora. Cada uno. De su mal camino. Y mejore sus caminos. Y sus obras. Y dijeron. Es en vano. Porque en pos de nuestros dioses. Iremos. Diga rebelión. Y haremos cada uno. El pensamiento. De nuestro malvado corazón. Oigan que. Ostinación. Que rebelión. Escuchen ahora. Por tanto. Así ha dicho Jehová. Preguntad ahora. Las naciones. ¿Quién ha oído. Cosa semejante. ¿Quién ha oído. Cosa semejante. Gran fealdad. Mire de feo. Gran fealdad. Ha hecho. La virgen. De Israel. O sea. Su pueblo. Faltará la nieve. Del Líbano. De la piedra. Del campo. Faltarán las aguas frías. Que corren. De lejanas tierras. Porque mi pueblo. Me ha olvidado. Incensando. A lo que es vanidad. Y ha tropezado. En sus caminos. En las sendas antiguas. Para que. Para que no camine. Por sendas. Y no por camino. Transitado. Para poner. Su tierra. En desolación. Objeto de burla. Perpetua. Y sigue Dios. Hablando. Y dice. 17. Porque viento solano. Dice. Como viento solano. Los esparciré. Delante del enemigo. Y les mostraré. Las espaldas. No el rostro. En el día de la perdición. O sea. Como me han dado el rostro. Me han mirado el rostro. Y me han dado la espalda. Yo hago lo mismo. Ahora. Dice Dios. Aquí. Versículo 13. Preguntate ahora. De las naciones. Esta fialdad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fialdad? Faltará. Faltarán la nieve del Líbano. De la piedra del campo. Faltarán las aguas frías. Que corren. De lejanas tierras. En el Líbano. Había nieve. Casi. Todo el tiempo del invierno. En cierta parte. Esas montañas. Estaban blancas. Y eso siempre ocurría. En el mismo tiempo. Como todas las estaciones. Siempre hay nieve. En ciertos lugares. En cierto tiempo. La naturaleza. Es obediente. Y es fiel. Yo tengo aquí. En mis notas. La naturaleza. Es constante. Y fiel. A sus leyes. Dictadas por Dios. Pero Israel. En cambio. Ha hecho todo lo contrario. Ha ido contra lo natural. Y ha cambiado. Su curso. Y le ha quitado. Su rostro. A su Dios. Para darle las espaldas. O sea. La naturaleza. Es fiel a sus leyes. Nosotros no somos fieles. A Dios. Último pasaje. Jeremías 8. Busquen Jeremías 8. Leamos el versículo 7. Puedo leerlo completo. Pero. El contexto dice lo mismo. Está reprendiendo la dureza del corazón de Israel. Dice el versículo 7. Aún la cigüeña. En el cielo. Conoce a su tiempo. Y la tórtola y la grulla. Que son aves. Y la golondrina. Guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo. No conoce. El juicio de Jehová. Las aves. Siguen sus instintos. Para poder sobrevivir. También conocen. Cuando emigrar. Y cuando regresar. Pero Israel. En cambio. No conoce. Ni el tiempo. Ni el juicio de Dios. Las aves. En el mismo tiempo. Salen todas. A veces. Corren de un continente al otro. Miles de millas. Para ir a poner sus huevos allá. Y a parearse. En el otro lado de la tierra. Y cuando llega el tiempo de emigrar. Regresan. En el mismo tiempo. Yo he visto documentales. Que yo me maravillo. Estas mariposas en México. Que cruzan. Es increíble. Es una. Una cosa. Maravillosa. Leyes naturales. Los científicos no saben por qué. Cómo regresan. Porque a veces. No son las que llegan a México. Las que regresan. Sino. La segunda o la tercera generación. Que vienen. Y viajan todo el norte hasta Canadá. Cómo saben. Los hijos de los hijos. De esas. De esas larvas. Que ahora son mariposas. Que. Es recorrido. Uno dice. Que dejan algo en el aire. Ay Dios mío. En el mismo tiempo. A veces son los nietos. Por decirlo. En el lenguaje de nosotros. La tercera. La segunda. Los que regresan. Cómo saben el camino. Para regresar al mismo lugar. Hay un creador. Que estableció leyes. Y aún los animales. Por instinto. Conocen esas leyes. Mi pueblo no conoce mi ley. No conoce. Los dichos de mi boca. Y ahí. Cuando dice que no conocen. El juicio de Dios. Ni el tiempo. Ni el juicio. Yo no puedo detener. En esas dos cosas. Tiempo y juicio. Tiempo y juicio. Lucas 12. Creo que es 54. Póngalo ahí. Para no buscar mucho. Lucas 12. 54. A ver si es ese versículo. Decía también a la multitud. Cuando veis la nube. Que sale del poniente. Luego decís. Agua viene. Y así sucede. Así sucede. Siempre la naturaleza obedece. Así sucede. Y ustedes saben que la naturaleza. Siempre es fiel. Sigan. Y cuando sople el viento del sur. Decís. Hará calor. Y lo hace. Lo hace. El hombre descubre. Cómo funciona la naturaleza. Y cómo obedece. Y cómo obedece. A los tiempos. Sigue. Hipócritas. Sabéis distinguir. El aspecto del cielo. Y de la tierra. Y cómo no distinguís. Este tiempo. Cristo lloró a Jerusalén. Y no conocen. El tiempo. De su visitación. Tenemos un año. Sufriendo. Conocemos el tiempo. ¿Cómo sabemos que va a llover? Ahora se sabe todo. Con los equipos que tenemos. Saben que el próximo domingo. Va a estar soleado. Y que la temperatura. Va a estar a tanto. Cómo lo saben. Cómo lo saben. Cuando vemos. Los movimientos del viento. Del aire. Pueden calcular los equipos. Porque mis amados. La naturaleza es siel. Pero mi pueblo. Que tiene inteligencia. No conoce. Mire que nos compara. Con las aves. Con los burros. Con los bueyes. Con los fenómenos atmosféricos. El hombre puede. Por lo fijo que es. Recuerden ustedes. Cuando Dios volvió atrás. El reloj de acá. Cuando yo era niño. En mi pueblo. Sonaba la sirena. Al mediodía. Era la sirena. De una. De una empresa. Del gobierno. La tabacalera. Y era para que. Todos los empleados. Que eran muchos. Supieran que llegó. La hora del almuerzo. Pero era tan fuerte. Que todo el pueblo. Toda la ciudad. Oía la bocina. Y era exactamente. Al mediodía. Y saben. Como yo sabía. Y sabíamos. Sin tener reloj. Porque. Cuando daba la luz del sol. Y le daba. Al techo. De una casa. La sombra del sol. Al mí. Estaba en el mismo lugar. A las dos. Inclusive. Yo tomé un clavo. Y le hice así. Al piso. Donde estaba la sombra. Y todo. Cada día. Yo iba. Y sonaba la sirena. Y había. Guau. Exactamente. La sombra. Del techo del sol. Estaba sobre. La raya. Que hice con el clavo. Nunca el sol se atrasó. Ni se adelantó. A las doce. Ahí estaba la raya. Dios mío. Yo quisiera tener esa fidelidad. Una voz. Habló Jehová. Y dos veces. He oído esto. En Dios está el poder. Amén. Amén. El que tenga oídos. Para oír. Oiga lo que el Espíritu. Dice a la iglesia. Si hoy oye mi voz. No endurezca tu corazón. Si hoy oye mi voz. Dios dice. En verdad. En verdad. Os digo. Lo dice dos veces. En verdad. En verdad. Os digo. No una sola vez. En verdad. En verdad. Os digo. La palabra y verdad. Es amén. Emuná. 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 Conocemos el tiempo. De esta pandemia. Estamos peleando. Con los gobiernos. De la tierra. Porque no nos dan libertad. Para reunirnos. Y algunos atribuyéndoselo. A una conspiración. A los chinos. A que se yo. Que cosa. Perdónenme. A mí no me importa. Si fueron los chinos. O si fueron una conspiración. Yo no estoy diciendo. Que no. Ni que sí. Estoy diciendo. Cómo es posible. Que estemos detenidos. En una tontería. Y no miremos. Que Dios está hablando. Que Dios quiere hacer algo. Que Dios quiere lograr algo. En la iglesia. Cómo yo puedo pedir. A los reyes de la tierra. Que entiendan. Y a los científicos. Que entiendan. Si el pueblo entendido. No entiende. Acaso. Han oído ustedes. A los científicos. Diciendo. Que esto vino de Dios. Acaso. Han visto a los reyes de la tierra. Diciendo. Que esto vino de Dios. Que yo sepa. No escuchamos. A los presidentes. Diciendo que oren. Ellos no creen. Que Dios está haciendo nada. Ellos lo ven como una casualidad. El problema no es que ellos los vean como una casualidad. Es que tú y yo. La iglesia. Lo estamos viendo como una casualidad. El güey entiende. El aso entiende. La golondrina entiende. El sol entiende. La luna entiende. El aire entiende. La humedad entiende. Y los que fueron creados a la imagen de Dios. Y voy a decir más. Que no solamente tienen inteligencia. Porque son seres racionales. Sino que tienen revelación de Dios. Para entender a Dios. ¿Qué sucede mi pueblo? Dios dice. ¿Qué sucede mi pueblo? Que se te quede un solo mensaje. Dios. Hizo un nuevo pacto en Cristo. Te dio un espíritu nuevo. Te dio un corazón nuevo. Y te pone el cielo como testigo. De que no te va a fallar. La pregunta mía es. ¿Y tú qué le dices a Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? Al Dios que nos habla hoy. Yo quiero tener entendimiento. Estoy intrigado. Estoy descontento. No me siento culpable. Porque voy a Dios. Para que me ministre. Pero yo quisiera también actuar. De acuerdo al momento. Yo quiero conocer el tiempo. De la visitación. ¿Saben ustedes qué significa aquí? Que no entienden. Ni el tiempo. Ni mi juicio. Ni mi juicio. Juicio ahí. Esa es la palabra veredicto. Literalmente. La palabra juicio en hebreo. Significa veredicto. Esa palabra significa veredicto. Favorable o desavorable. Significa pronunciamiento judicial. Sentencia o decreto. Se traduce la demanda. Se traduce la demanda, la causa, la decisión, decreto, determinación, juicio, mandato. Oigan bien. Mi pueblo no conoce el tiempo. No conoce mi juicio. O sea, no conoce mi decreto. No conoce mi demanda. No conoce mi causa. No conoce mi propósito. No conoce mi propósito. No conoce mi juicio. No conoce mi veredicto. No conoce mi entendimiento. La pregunta mía es. Si aquellos a quienes Dios nos habla. No entendemos a Dios. ¿Qué será de aquellos a quienes Dios no les habla? Pero una cosa es cierta. Dios pidiera cuenta a aquellos a quienes les habla. Aunque lo haga con misericordia. Yo termino diciendo. En el nombre del Señor. Basta ya. Basta ya pueblo de Dios. Basta ya. Vuelvo y pido misericordia para mí. El 29 de este mes se cumplen 70 semanas. Yo estoy esperando. Que algo va a pasar. Después de las 70 semanas. Y esas 70 semanas. Comenzaron. El 26 de diciembre. Del 19. Faltando 4 días. Para el mensaje profético. Que no lo pude predicar. Y que traté de predicarlo. Desde esa fecha. Y vine a cumplirlo. El 13 de febrero. Mes y medio. Y con gran debilidad. Lo prediqué. Y cuando. Lo iba a predicar. Dios me dijo. Cuenta las semanas. Desde que enfermaste. Y no pudiste predicar. Y habían pasado exactamente ese día. Siete semanas. Del 26. Jueves. 26. De diciembre. De 19 a jueves. A jueves. 13 de febrero. Del 20. Y Dios. Cuando. Cuando dije. Siete semanas. Que las conté. Me dijo. Faltan 69. O sea. 62. Como dice Daniel 9. Son 70 semanas. Que están determinadas. Para tu pueblo. Yo no. Yo estoy indagando. Inquiriendo. Que significa eso. De hecho. Trate de viajar. Dos veces. Para tomar un reposo. Por todo lo que he sufrido. Este año. Y Dios no me lo ha permitido. Y estoy. Planificando salir. Pero después de las 70 semanas. Todavía no he decidido. Si me vacuno. Pero no me voy a vacunar. Antes de las 70 semanas. Usted no tiene que hacer lo mismo. Le estoy diciendo. Solamente. Que yo lo creo. No me atrevo a actuar. Antes que Dios actúe. Porque yo quiero saber. Que es lo que va a hacer. Si comenzó la obra. Y lo he seguido. Quiero ver. Hasta donde la va a terminar. Estoy inquieto. No estoy contento. No estoy satisfecho. Conmigo mismo. Créanme. Soy sincero con ustedes. Creo que. El tiempo. Que estamos viviendo. Requiere más. De lo que yo mismo he hecho. Aún como cabeza de ustedes. En lo natural. No estoy juzgándolos a ustedes. De poniéndole. Cargas como los fariseos. Que yo no toco. Estoy inquieto. Estoy pidiendo perdón. Estoy diciéndole a Dios. Que tenga misericordia. Que me enseñe el camino. Pero yo quiero actuar. Como la golondrina. Como el asno. Como el buey. Como el sol. Como la luna. Como el viento. Como las aguas. Como la naturaleza. Quiero. Y como Dios actúa. Que pone el cielo. Y la naturaleza. Como testimonio. De que va a cumplir. Cierra tus ojos. Padre bendito. Dios eterno. Dios mío. Dios mío. Yo no sé cómo orar. Tanta palabra. Que nos has hablado. Todos estos meses. Yo mismo me maravillo. De la palabra de gracia. Que está saliendo por mi boca. Con espontaneidad. Con espontaneidad. El espíritu. Dios mío. Yo no solamente quiero ser tu boca. Yo quiero ser tu corazón. Dios mío. Dios mío. Lo que puedo decir. Perdóname. Perdona mi casa. Perdona esta casa espiritual. Del amanecer de la esperanza. Perdona tu iglesia. En el mundo entero. Perdona tus ministros. Perdona Israel. Perdona los reyes de la tierra. Perdona todos los hombres. Dios mío. Dios mío. No nos haga sufrir todo un año. Perdiendo seres queridos. Tan amados. Para nada. Hemos sido zarandeados. Como el trigo. Y yo sé que cuando llegue. La llamada normalidad. Muchos van. Muchas sillas van a estar vacías. Hay personas saliéndose del propósito. Donde Dios los plantó. Andan inventando agenda. Inventando cambios. Hay otros que se van a extraviar. Hay otros que se van a rebelar contra ti. Pero hay un pueblo. Hay un pueblo. Piadoso. Temeroso. Que está sintonizado y alineado con tu corazón. Ese pueblo. Que ha estado en el secreto. Que ha estado humillado delante de ti. Tratando de entender lo que tú estás haciendo. Y conociendo el tiempo. Diciéndote habla Señor. Que tus siervos oyen. Dios mío. Si la sabes. Por instinto. Conocen. Los tiempos. Para emigrar. Y saben sobrevivir. Y el sol y la luna obedecen. Y el viento. Y el mar. Y todo obedece. A las leyes establecidas. Yo quiero ser así. Haz que este pueblo sea así. Así como tú eres. Israel cambió. Pero tú. Cambiaste el pacto. Pero no cambiaste de esposa. Y luego hiciste un pacto. Y dijiste. Si tú ves que el sol cambia. Y la luna. Significa que voy a cambiar. Mi pacto con Israel. Pero mientras permanezcan. El sol y la luna. Cumpliendo sus leyes. Así estaré yo con mi pueblo. Gracias porque tú no cambias. Permite que tu testimonio. Tu ejemplo. Nos sirva de. Estímulo Dios. Para volvernos a ti de corazón. Y no ser tan. Cambiantes. Tan vacilantes. Danos firmeza de corazón. Vuélvenos a ti. Te digo como Efraín. Arrepiéntenos. Y nos arrepentiremos. Conviértenos. Y nos convertiremos. Que el corazón nuevo que nos diste. En el hombre nuevo. En Cristo Jesús. Señor. Por el Espíritu Santo. Que vivamos de acuerdo a ese hombre nuevo. Porque el viejo no se puede cambiar. Pero el nuevo ya es nuevo. Que vivamos en novedad de la vida. La que nos diste Dios. Por favor. Ten misericordia. Dios. Se necesita un toque. Ha habido muchas palabras. Pero el corazón no ha reaccionado. Y tú sabes que por nosotros mismos. Eso no va a ocurrir. Tú tienes que intervenir. Hazlo Dios. Hazlo. Sin ti nada podemos hacer. Dios ven. Un nuevo pacto. Un nuevo corazón. Un nuevo tiempo. Una nueva obra de renovación. Eso existe. En Cristo Jesús. Ahora hazlo. En el presente. En este estado espiritual. En el cual nos encontramos. Por favor. Yo bendigo a tu pueblo. No solamente a los que estamos acá. Sino a todos los que están. En nuestra audiencia. Por el internet. Y a los que van a escuchar después. Lleguen a ellos a la bendición. Toca los corazones. Sacude. Estremece. Imparte. Capacita. Trae Señor. Trae. Renovación. Trae transformación. Toca Dios. Toca Dios. Por favor. Te lo rogamos. Esto no puede continuar así Dios. Por favor. En el nombre de Jesús. A quien sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Hermano. Hermana. Oro por ti. Lo mismo que pido. Para mi vida. Para esta congregación. Es lo mismo que pido para ti. Que el Señor Dios de Israel. Intervenga en tu vida. Y te dé la fidelidad. De Dios. Y el Señor despierta tu corazón. Y despierta tu espíritu. Para que tú conozcas. El tiempo. En el cual vivimos. Y el juicio. El veredicto. La demanda. Y la causa. El propósito. Por el cual Dios. Nos ha hecho vivir esto. Ese es el deseo de Dios. Y el mío también. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. P.O. Box 70. Bronx, New York. 10 4 73. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Te bendiga. Hoy te bendiga. Yang, ¿sí salió? Hoy te bendiga. 는 din shock. Versión. Mit exercicios. Eres.